Rompimos una parrilla en una duna que había piedra, le pegamos y se rompió una parrilla. Tuvimos que esperar dos horas y media a que llegara el camión de asistencia. Y acá, bueno, viene fallando el motor hace rato largo, pero acá 500 metros, 500 metros de la llegada se me paró y me terminó sacando a tiro una camioneta. Lucio, es muy difícil, ¿no? Pero vas a seguir en el Dakar, que es lo importante. Voy a terminar entre los 10 primeros. Gracias.